Warner Bros. Pictures reveló el tráiler del Conjuro 3, basado en los archivos del caso de Ed y Lorraine Warren. De acuerdo con los estudios, el Conjuro 3 revela la escalofriante historia del asesinato y maldad escondida que conmocionó investigadores paranormales. Se trata de la vida de Ed y Lorraine Warren. Uno de los casos más sensacionales de sus archivos comienza con una lucha por el alma de un niño, luego los lleva más allá de cualquier cosa que hayan visto antes. Para marcar la primera vez en la historia de los Estados Unidos, que un sospechoso de asesinato reclamaría posesión demoníaca como defensa. Vera Farminga y Patrick Wilson regresan para protagonizar a Lorraine y Ed Warren, bajo la dirección de Michael Chaves. Gracias. 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 Lorraine, he needs to come back. Is saving him worth everything you have? Lorraine! Because that's what it may very well cost me. Lorraine? Ed! Ed! No! 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 No!